Lamentablemente, hoy informo que Oaxaca está de luto. Al corte de esta mañana, señor presidente, lo que podemos informar es, primero, que este fenómeno Agatha, de acuerdo a Conagua, se ha convertido en una baja remanente, es decir, ha disminuido su fuerza. En el tema y la parte más relevante de las vidas de las personas, podemos informar que hay 33 oaxaqueños y oaxaqueñas en este momento desaparecidos y 11 defunciones de manera preliminar por lo que nos informan las autoridades municipales. Entonces, todavía tenemos que nosotros corroborar como Estado esa información. Entonces, son 33 desaparecidos y 11 defunciones. Se ubican básicamente en la zona costera, en la zona alta de la costa, y como ya bien lo señaló usted, en la parte yendo hacia la Sierra Sur. Son dos razones específicas. Por un lado, desbordamiento de ríos y por el otro lado, deslaves que se ocasionaron por estas intensas lluvias y ráfagas de aire. También me permito informar que Conagua ha estado en todo momento activo. Tiene seis autotanques ya en tierra con capacidad de 10 mil litros. Desde el día de ayer se ha estado dispersando más de 60 mil litros en las comunidades de Ventanilla, Mazunte, San Agustinillo, Puerto Ángel, Cipolite, Pochutla y Huatulco. Se tienen dos plantas potabilizadoras, una ubicada en Puerto Ángel, la otra en Huatulco. Se tiene una torre de iluminación en San Isidro Palmar, en el municipio de Tonameca. Y también nos informa Conagua que hay dos fenómenos más que se están generando en diversas regiones del país. Por lo que hay una probabilidad en los próximos cinco días de que de alrededor del 70% de que se pueda generar un ciclón. Vamos a estar atentos. Por eso es fundamental que la población que hoy nos escucha siga resguardada, ya que sigue habiendo lluvias no tan intensas. Pero esto va a permitir que pueda haber todavía probabilidad alta de deslaves y también de ciertos desbordamientos de ríos. La CFE también nos informa que al momento hay 40 mil 752 afectados en nueve poblaciones de manera parcial. Esto es en los municipios de Tonameca, Pochutla, Huatulco, San Bartolomé Losicha, San Luis Amatlán, Santa María Solotepec, San Agustín Losicha, Santo Domingo Solotepec y San Idelfonso Amatlán.